Ayer hice estos espagueris con albóndigas, quedaron muy ricos. Primeramente quedan yo hiervo los espagueris y después cojo las albóndigas y las sofrío. Pero primero sofrío aceite, salsa y sofrito y le echo todos los ingredientes, cúrcuma, recao, cilantro, le echo un poquito de color. Usted lo puede hacer al gusto de usted. Los hierve los espagueris al gusto de usted, no los deje hierva mucho porque si no se le va a hacer una plasta. Y la cúrcuma, las albóndigas las hice aparte. Y después si quiere ligarlo, si quiere comérselo aparte, ponla así. Esto lo hice con mucho amor. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.